... Estos son los novillos que protagonizarán la SACA en Soria. Esta mañana los han podido ver por primera vez los jurados de las cuadrillas. Es la fiesta del desencajonamiento. Este año está marcada por un intensa calor que no quita a los sorianos ni un ápice de las ganas de fiesta. Buenas tardes. Hoy es el día de las Fuerzas Armadas. Sevilla ha acogido la celebración nacional presidida por los Reyes. Este año se homenajea a los militares desplazados en el exterior con la presencia de las familias de los 186 españoles fallecidos en misiones internacionales. Mucho calor el que se ha vivido en el paseo de Colón sevillano para ver el desfile de tropas y la exhibición aérea. Son imágenes del dron de la Policía Nacional vigilando el Estadio Wanda Metropolitano, donde en unas horas se celebra la final de la Champions. Despliegue pionero en nuestro país. Ese que han visto será el único dron que pueda sobrevolar la zona. El resto serán inhibidos o abatidos. La formación la han recibido durante los últimos días en la Academia de Policía de Ávila. Estreno de la Veda del Cangrejo en los ríos de Castilla y León. Los pescadores nos dicen que la mejor época vendrá en julio, pero este sábado algunos ya han probado suerte. En Castilla y León hay 140.000 licencias para la pesca de cangrejos. Este año la principal novedad es que no es necesario matarlos en el acto, se pueden llevar vivos a casa. Hay barra libre para pescar el número de ejemplares que se quiera en todas las especies invasoras. Las podemos pescar sin ningún tipo de cupo, sin ningún tipo de talla. Todo lo que podemos pescar nos lo podemos llevar. El periodista salmantino Javier Martín es el ganador del premio Cirilo Rodríguez de este año. Delegado de la Agencia EFE para el Norte de África, reclamó estabilidad para los corresponsales y más información reposada del contexto internacional. Natalia Sancha y Ana Alba han sido las finalistas. Y ya lo están viviendo. Calor muy por encima de lo habitual estas fechas. Hoy se van a superar los 30 grados en toda la comunidad y mañana las temperaturas subirán todavía algún grado más. Esta tarde cielos despejados con nubes de evolución que no se espera que dejen lluvia.